Los números en notación científica nos permiten expresar números muy grandes o muy pequeños escribiendo muy poco Por ejemplo, en algún problema os pueden pedir que calculéis algún número que os va a dar un resultado muy grande y os van a pedir que lo expreseis en notación científica Por ejemplo, hay uno de un ajedrez que al final da un número muy grande Imaginemos que nos da 2, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0 ¿Cómo se expresa este número en notación científica? Pues la coma está aquí Y la regla que hay que seguir es que hay que dejar un solo número a la izquierda Número distinto de 0 a la izquierda de la coma ¿Vale? Entonces yo puedo escribir 2,56 y como sé que es un número muy grande lo tendré que multiplicar por 10 elevado a 8 O seguir la regla que he puesto aquí Si se corre la coma una vez a la izquierda se suma 1 al exponente Como se corre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Pongo 10 elevado a 8 Pero también os pueden poner un problema donde de un número muy pequeño Por ejemplo, este ¿Cómo sería ese número en notación científica? Pues sería 3,25 Por 10 elevado a Cuando es un número muy pequeño Se eleva 10 a un número negativo ¿Y cómo he corrido la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces Es 3,25 Por 10 elevado a menos 6 Inversamente os pueden dar un número en notación científica Antes de empezar Para que lo tengáis que pasar A notación normal De todos modos La calculadora se lo va a tragar en notación científica Pero a lo mejor os piden escribirlo Por ejemplo Si os ponen esto 3,1 Por 10 elevado a 5 Metros ¿Cuántos metros serían eso? En notación normal de números Pues yo puedo escribir El 3,1 Y ahora He corrido la coma Mira las veces que corro la coma Esto es muy importante ¿Lo estás viendo? Sería Corro la coma Una vez Dos Tres Cuatro Y cinco Tendré que ponerle En este caso Cuatro ceros Estos serían Trescientos Diez mil metros Y si os piden que lo paséis a kilómetros ¿Qué podéis hacer? ¿A kilómetros? Uh-huh ¿Para dónde? Muy bien Estos son Trescientos diez Kilómetros Igualmente Os pueden poner El ancho de un pelo Que puede ser 4,5 Por diez elevado a menos cuatro A menos cuatro Centímetros ¿Cómo sería En notación normal? Pues la coma Está aquí Y corro la coma Cuatro lugares Hacia la izquierda Sería Uno Dos Tres Y cuatro La coma Acamaría aquí Cero 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 Y un cero delante Esto sería Cero coma Cero 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 Centímetros Centímetros Y si os pidieran que lo expresarais en metros ¿Cómo sería? No Dos veces Más Sería Cero coma Dos cero Más Cero 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 Cuarenta y cinco Métros Y eso es básicamente Lo que os van a pedir en el examen De todos modos Os dejan la calculadora Así que si os ponen una operación Con números en notación científica Por ejemplo Dos coma Cincuenta y seis Por diez Elevado a Siete Por Tres coma quince Por diez Elevado a Menos cuatro Sabéis hacerlo con la calculadora Si, no No Pues mírame El por diez Elevado a Es la tecla Exp Dos coma cincuenta y seis Por diez Elevado a siete Por Tres coma quince Por diez Elevado a Menos cuatro Y da En este caso Ocho mil sesenta y cuatro El de exponente ya es El de exponente es Todo esto Por diez Elevado a Lo que sea Esto es la tecla E De la calculadora Cuidado Porque hay gente Que yo la he visto Que pone Dos coma cincuenta y seis Y luego le da la tecla Gorrito Esto no es ¿Vale? Esto no es Esto es Dos coma cincuenta y seis Elevado a siete Que no es lo mismo Que dos coma cincuenta y seis Por diez Elevado a siete Esto es multiplicar Dos coma cincuenta y seis Siete veces Otra cosita más Dos coma cincuenta y seis